Este proyecto de la alcaldía nos está beneficiando bastante a nosotras. Las madres que tenemos más de un niño nos ayuda bastante, ya que muchas veces no tenemos para un trabajo fijo, ya que no tenemos quien cuide a nuestros hijos. Mi perspectiva con respecto a este proyecto es poder tener mi propio emprendimiento y poder sacar a mis hijos para darle un mejor futuro. Le agradezco mucho la oportunidad. Alcalde Rumenige Monsalve, le agradezco mucho su ayuda, su focalización hacia la mujer aquí en Malambo para que nosotras podamos salir más adelante y nos podamos empoderar y emprender mucho más. Dándole gracias a Dios primeramente por este programa, esta gestión que ha hecho el alcalde con nosotros, ya que nos da la oportunidad de poder nosotros emprender nuestro propio negocio. Que Dios me lo bendiga, que gracias a Él todas estamos emprendiendo, todas estamos aprendiendo, que en el tiempo que tengo yo aquí, primera vez que se ve inclusión de nosotros la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!